él es licenciado en seguridad, abogado, y siempre que yo se me arma líos en la cabeza, se me cruzan las neuronas, lo llamo a él para que me deshacne de todo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Un gusto escucharte. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, me alegra, ¿cómo andan tus cosas? Todo bien, todo bajo control. ¿Cómo te lleva el país? Como a todos. Nos lleva, como diría Lin Yu Tang, como una hoja en la tormenta. Bueno, somos dos. Escuchame, siempre que se me cruzan los cables te llamo. Tengo dos temas importantes para charlar contigo. Uno, viste a este muchacho, Julio II, que es apodado Chocolate, que tenía las tarjetas de débito, la punteo tenía las tarjetas de débito. Las 48 tarjetas de débito. Hasta ahí vamos bien. Sí. Lo liberaron, che. Sí. Y se estima, hasta su arresto, hasta su arresto, se estima que había robado 27 millones de pesos. 27. Y lo liberaron, se anuló, o sea, anularon la causa en tiempo récord porque estaba mal arrestado. No entendí. Claro, esto es una chicana muy común y apunta a nulificar las causas. Es decir, se comete un error a breve, o se hace cometer un error a breve, con lo cual la causa se cae por esa nulidad y por la teoría de los frutos del árbol envenenado. Todo lo que provenga de allí deja de tener valor como elemento incriminatorio. Esto ha pasado en muchas causas. Vos fijate que en la causa AMIA, por ejemplo, en el 2003, se hizo caer la causa, sembrando previamente nulidades dentro de la causa, hasta que una de las tantas nulidades sembradas dio resultado y se nulificó la causa. ¿Para qué? ¿Por qué se nulifica la causa? Porque si la causa se nulifica por el principio de non vis in idem, no se puede volver a investigar el hecho. Claro, no puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Non vis in idem, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, directamente, se asegura la impunidad de la persona de que se trate. ¿Para siempre? Para siempre, sí, por supuesto. Y no tiene que devolver los 27 palos. Es que no se lo puede volver a investigar por ese mismo delito. O sea que se quedó con los 27 palos. Algo habré hecho yo mal en esta vida, me parece. Yo me acuerdo de un muy buen libro que decía Robo para la Corona, ¿no? Es decir, yo no sé si se va a quedar con todo. Se me ocurre que, evidentemente, él tenía algún referente que le permitía tener este movimiento. Y, obviamente, este referente tenía dos opciones. O te cubro, o te desnucas cuando vas al baño. Claro. Tando de semido o te libero. Y creo que se optó por este último camino, ¿no? Qué loco todo esto, ¿no? Pero, qué país generoso. Escuchame, perdóname. Otro tema. Vamos a darle vuelta a la página porque ya me indignan las cosas en este país. En Morón, escuchá, ¿eh? En Morón crearon una dirección de atención al delincuente. La denuncia fue presentada por un muchacho en la Municipalidad de Morón ayuda a delincuentes en una oficina de atención a la víctima no hay. A la víctima no hay. ¿Se entiende, no? No, no entiendo exactamente. En Morón, en Morón, en Morón, crearon una dirección de atención al delincuente. ¿La Municipalidad de Morón? Sí, sí. Y te digo más, te voy a leer bien de qué se trata. ¿Qué es lo que es? ¿El delincuente? Ah, pero perdón. Debe ser, quiero pensar, estoy adivinando, que le llaman mal delincuente, sino aquel que ya cumplió su condena y tipo patronato liberado. La Municipalidad de Morón ayuda a los delincuentes. Es un delito. ¿Está bien? Bueno, escuchá esta. A delincuentes y a familiares y sus familias, ¿eh? Es asistencia alimentaria, solicitud de habeas corpus, asesoramiento a preguntas jurídicas frecuentes, acompañamiento psicológico, acompañamiento a las familias, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿A la víctima? Nada, cero. Bueno, eso nos está indicando, entonces, quién es el capo de la banda, el que creó la oficina, evidentemente, o el capo del cártel que nuclea a todas estas bandas de delincuentes. Es fácil, ¿no? Uno más uno, a mí me da dos, en mi barrio me da uno más uno, dos. Y si le apuntamos a Santiago, si le apuntamos a Cunio, no creo. No, a él va a decir alguna otra cosa más fuerte, seguramente, ¿no? Sí. Pero estamos en un nivel, ya a esta altura, primero que no me asombra más nada ya, porque yo leo cada cosa todos los días, que ya no me asombra más nada. Digo, yo sabía, y lo hemos hablado mucho tiempo, muchas veces, que cuando el delincuente entra a robar y te mata, todo el aparato jurídico se pone a favor del delincuente. ¿Está bien? Tenía hambre, tenía frío, el hijito no tenía pañales. Sí, producto de la sociedad, que no lo supo contener. Bueno, que ese día no llevó el rosario y se le escapó el tiro. Sí, la clásica doctrina abolicionista. Cualquier cosa sirve para dejar el chorro libre. Hay que ver también qué hicieron, para quién trabajaron esos chorros, porque los chorros trabajan para sí mismos, pero muchas veces trabajan y hacen encargues de terceros, digamos así, sicariato y una serie de cosas más. Entonces, esto podría llegar a darnos una explicación de por qué existe esta corriente que protege al delincuente, ¿no? Claro. Claro, pero está bien. Lo dejamos que caminen. No, para mí, yo creo que tendrían que levantarse jurídicamente, procesalmente hablando, y presentar recursos contra esta creación, o inclusive denunciarla directamente, ¿no? Porque bajo una pátina de humanidad, digamos, se está inventando una oficina de asistencia al victimario como debería ser la oficina de asistencia a la víctima, ¿no? Bueno, claro, pero no está. Habría que ver inclusive si existe una oficina de asistencia a la víctima, porque si no existiera y se crea una en asistencia al victimario, estamos en un problema realmente. Ya estamos en un problema entonces, porque te lo voy a decir el próximo programa, pero no encontré, lo quise buscar y no encontré. Acá todo se tapa con tierra, y una vez que te taparon con tierra fuiste, sos un número en la estadística, entrás en la estadística anual de tanto chorro, tanto muerte, tanto esto, tanto lo otro. Ahora, digo, en mi casa hay cámaras, hay rejas hasta el cielo, y ahora me crean una oficina, bueno, esto fue en Morón, yo vivo en otro lado, pero en cualquier momento esto se expande, con asistencia al chorro. La verdad que estamos mal. Yo no sé cómo decirlo ya. Muy mal, muy mal, porque sobretexto de una tarea humanitaria, de un sector sociológico como el que en su momento encabezó Frederick cuando era ministra y demás, sobretexto de una cuestión humanitaria, se está privilegiando derechos del victimario por sobre los derechos de la víctima. Es decir, estamos todos locos, ¿no? O por lo menos alguno está seriamente enfermo, o directamente es cómplice de este engendro criminal. Mirá, yo sé que vos tenés mucha experiencia y te pregunto. Te lo pregunto siempre, y me vas a contestar, yo sé que vas a contestar lo mismo, pero el público se renueva. ¿Tenemos solución en esta Argentina? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? En este momento te diría que tengo mis serias dudas de que haya alguna solución, por lo menos que satisfaga a todas las partes. Con tu experiencia, ¿eh? A igual. Desde que arrancaste vos la carrera, a hoy se incrementó, ¿cuánto el delito? Y bueno, desde que yo arranqué se ha incrementado el 10.000%, pero estamos hablando de 55 años atrás. Pero de todas maneras, en estos últimos años, en estos últimos 10 años, el delito ha crecido exponencialmente, ha mutado, ha migrado, ha mutado en cuanto a la violencia, ha migrado en cuanto a su zona de influencia, donde se cometen delitos, por ejemplo, urbanos en el ejido rural, y realmente la situación hoy por hoy es desesperante, ¿no? Basta prender el televisor 10 minutos o prender una radio 10 minutos para darte cuenta de que ya estamos prácticamente en un límite insostenible de suplimiento social, lo cual se traduce en una serie de cuestiones, directas e indirectas. Las directas, las muertes. Las indirectas, las muertes que no figuran en la estadística. La muerte del padre de la víctima, la muerte de la madre de la víctima, etcétera, etcétera, que se produce en forma coetánea o en forma diferida, pero que se produce también, y que produce un daño, y que sigue agrandando la sinergia, la bola de nieve, pero no figura en ninguna estadística. Claro, 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 claro. Yo puteo contra el sistema, no soy, aclaro porque a veces la gente me dice, pero vos de qué lado estás, y no estoy de ningún lado, yo estoy del lado del pueblo, porque a mí me interesa que el pueblo esté bien porque es la única forma que tengo de seguir progresando. Sí, es la única. Entonces necesito que el pueblo esté bien, y estoy de ese lado. No tengo bandera política, no me interesa la política, no me meto mucho, pero no me dan opción, porque están todo el día tan activos los chicos, están todo el día tan activos, y ahora más que vienen las elecciones, que no te dan opción y tenés que meterte. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué tenés que meterte, Luis? Por una cuestión de cambios radicales, ¿no? De cambios, de giros copernicanos de la situación. Es decir, hace cinco años atrás se producía una entradera violenta, no sé, en el estilo Bobby Checopar, por decir algo, ¿no? Y el vecino de enfrente decía, esto a mí no me pasó y voy a tomar las medidas para que no me pase. Hoy piensa distinto la gente. La gente ya no se pregunta si va a pasar o no. La gente se pregunta cuándo me va a tocar. Claro, cuándo me toca a mí. Esto es peligrosísimo para el desarrollo de una nación, porque es una nación sin esperanza. Estamos en una ruleta rusa, que yo te voy a aprovechar y le voy a pasar al editor, no sé si vos tenés alguna pregunta, Silvana, para Luis, porque le voy a pasar al editor algo que quiero que escuchemos todos. Ah, un video. Sí, pero igual, si tenés alguna pregunta para Luis, aprovechalo que está acá. No, Luis, me causó mucha gracia la pregunta que te hizo Luis. Luis, si vos tenías la solución y la verdad que si tenés la solución te pido que te acerques. No, si hay solución. Si hay solución, pero por eso, si él la tiene, la verdad que te pide que te acerques y realmente la propongas porque, bueno, estamos como un poco desesperanzados, ¿no? La solución pasa por una voluntad política de cambio. Mientras no exista esa voluntad política de cambio y sea meramente declamada, no solamente no va a cambiar, sino que el delito va a aumentar. El índice del coeficiente de sufrimiento social que llevan también algunas ONG que miden el Instituto de Itela y demás va a aumentar, obviamente. Y lo que pasa es que lo que dijo Luis es verdad. Lo que hoy es primera plana dentro de una semana se olvidó, lamentablemente, ¿no? Bueno, a ver, la gente tiene memoria de 60 días. Los 60 días parece que hubiese otro país. Exactamente. ¿Me entendés? Exactamente. A ver, esperá que están cargando el video que pasé, pero creo que lo escuchemos juntos. Una pequeña reflexión y no hay más nada que decir, ¿eh? Audio, audio. Lo que pongo es esto, porque yo básicamente coincido. Ya junio. Yo te dejo hablar todo lo que es. Lo que yo te digo es otra cosa. Hay un estado de situación en donde, más allá de la génesis que él la puede ver por un lado, de vos por el otro, yo por el otro, hay un hecho fáctico incontrastable y es que estamos en un escenario que se va a ir desarrollando hacia empeorar gravemente la situación, y eso va a ser ahora. Donde no vas a tener mucho tiempo para explicarle a la gente que se va a cagar de hambre por qué llegamos hasta acá. O sea, la gente te va a decir, dame de morfar y después hace mi historia. O sea, uno de los grandes problemas, yo hice, di una charla larga, sobre el robo del tiempo. A los argentinos no robaron el tiempo. Vivir en emergencia, robarte el tiempo. No dejarte pensar, agrupar, militar, porque tenés que ir a pensar cómo le da de comer a tu pibe, es porque te robaron el tiempo. Entonces, como vos no podés organizarte en una comunidad, en un colectivo político para defenderte, tenés que ver si hoy tu pibe morfa. Ya, tu tarea es salir a cartonear todo el día, ¿dónde vas a ir a militar? Vos tenés una urgencia, la heladera, los pibes, las zapatillas. O sea, y cuanto más pobre es el pueblo argentino, más tiempo te roban, menos capacidad tenés de organizarse y menos capacidad tenés de escuchar. Porque todo lo que vos decís, compartiendo el 100% de lo que vos digas, la gente no te puede escuchar, porque ahora en vez de estar mirándonos por televisión, está buscando morfi. O sea, entonces, somos conscientes que todos los que estamos hablando acá le estamos hablando a los que pueden escuchar. y que hay millones que no pueden escuchar, porque están viendo cómo carajo le dan de comer hoy al pibe, porque hoy la crisis llega a niveles de hambre. ¿Escuchaste, Luis? Totalmente de acuerdo. Santiago Cuño, el que hablaba, no tenemos más nada que agregar. Es tal cual, lo dije yo, la semana pasada, antes de que termine el programa, le dije a la gente, pensemos bien cómo votamos, porque pierdo 4 años más de mi vida. Lo que pasa es que en esta hecatombe que estamos viviendo, se hace muy difícil pensar, y la gente está pensando en cómo darle de comer a la familia, pero realizando tachos de basura en muchos casos, ¿no? La situación económica es catastrófica, por otra parte la situación a nivel de inseguridad no le va en saga, no le va en menos, y realmente tenemos un panorama muy oscuro por delante, y esto hace que también se cuele la anomia o la posibilidad de el voto castigo, el voto bronca, y eso también es un peligro. Porque recuerdan a Berlín en 1936, estaba igual. Estaba igual. Pero... De repente salió alguien que gritaba y decía lo que quería escuchar la gente con bronca, y así le fue. Y puede ser que pase acá también, y yo digo siempre para que un país cambie, quilombo tiene que haber. Porque si no, nos están todo el tiempo arreando como corderito para todos lados, agachamos la cabeza por 2 pesos con 20, estas emergencias que están... Estos... Ahora... Todos estos planes que están haciendo, todos estos regalos de plata, a la larga alguien lo va a tener que pagar, chicos. Pero lo vamos a pagar todo. Alguien lo tiene que pagar. Vamos a pagar todo con un dólar de 2.000 pesos, etcétera, etcétera. Pero se va a pagar, y prontamente. Esto de dinamitar las vías férreas, la retirada militar, que pasaba con la Alemania nazi en Rusia cuando se retiraban, iban dinamitando todas las vías férreas para que no los pudieran seguir. Nosotros estamos dinamitando todos los puentes. Estamos pidiendo plata al Fondo Monetario, y después salimos regalando plata, y los del Fondo dijeron, pero algo no me cierra acá. O sea, me acaban de mangar, y ahora resulta que regalan a futuro, y esta fiesta alguien la va a tener que pagar. Seguro. Luis, tengo el punto para irme a la tanda. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche. La verdad que me dejas más tranquilo. Siempre hablo con vos, me quedas muy tranquilo. Muy tranquilo me quedo. Por lo menos tranquilo sabiendo la verdad. Es una suerte de tranquilidad. Es demasiado en este país. Un abrazo grande para todos. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. A ver, tenemos, estamos enganchados con qué ahora. Con el Zoom tenemos.